Que no sé qué decir cuando estoy contigo Lo tengo que admitir, la luna está detestido De tantas noches, empapando mis mejillas Tus ojos me dan nervios, me hacen ver las maravillas Tanto dolor, refugio en tus palabras Tanto dolor, es tan mágico cuando dices Todo estará bien Tan mágico cuando dices Estará bien Tanto dolor Tanto dolor, es tan mágico cuando dices